...de eso. ¿Cómo se te ocurre? Mi hija a los cuatro años fue princesita de Navidad en la guardería. A los seis fue Blancanieves. A los ocho fue la reina del colegio. A los doce condujo un programa de televisión. Y a partir de los quince participó en todos los desfiles. Mi hija ha sido siempre hermosa. Ella nació con la corona. Fue así desde el primer día. Tranquila, Marta. Iba a seguir siendo hermosa. Solo que ahora escogí otro camino. Eso es todo. No es el camino que yo elegí para ella. ¿No entiendes? Yo no quiero que ella sufra lo que yo sufrí. Sí, pero es que ahora no puedes hacer absolutamente nada. Y tienes que conformarte. Y estar mucho más cerca a ella, ahora que lo va a necesitar mucho más en el estado en que está. Yo no quiero verla. No quiero que venga. No quiero volver a saber de ella. No sabes lo que estás diciendo, Marta. Tranquila. Tranquila que ella te necesita. Tú no sabes el susto que yo me llevé cuando la llamaron al escenario y nunca apareció. Y luego cuando salí vi lo que estaba haciendo. ¡Qué vergüenza, amiga! Yo lo que no entiendo, ¿por qué espero a lo último? Teniendo tantas posibilidades de ganar en el concurso, tiene que estar. Lo hubieras visto ayer en el escenario cuando estaba dirigiendo la coreografía. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Vamos. Ay, qué cansancio. Ay, Andrés, que tú eres súper buena para esto. Yo en cambio soy pésima. Nunca he bailado. No, tranquila. Ya vas a ver que te sale bien la próxima. Ya vamos, que ya se fue todo el mundo. ¿Me vas a ayudar? Sí, claro. Mami, me cambio y salgo, ¿ya? ¿Me vas a ayudar? Sí. Vamos, tranquila. Ahora, lo que sí realmente no puedo creer, es que no te había contado nada o tú sospechabas algo. Nunca, nunca hasta esta tarde. Antes del ensayo yo fui a verla a los camerinos y... Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué te sacaste los zapatos? Enseguida tienes que salir. Ay, me siento mareada, mamá. ¿Qué? Creo que son estos zapatos que están demasiado altos. No digas tonterías. Toda la vida has usado tacos y jamás te hicieron daño. Además, con zapatos bajos perderías toda la elegancia. Apúrate que ya las chicas deben estar listas. Vamos, venga. Eso. Entonces, él la fue a buscar al teatro. Estoy segura de que él lo planeó todo. Y evidentemente, los mareos no eran de los tacones. Por supuesto, que no ella estaba embarazada. Estaba, está embarazada. Exactamente lo que me pasó a mí. El padre de Andrea me embarazó a los 18 años. Me arruinó la vida y desapareció para siempre. Sí, pero él no ha desaparecido. De hecho, están juntos ahora. ¿Por cuánto tiempo? Cuando el niño nazca, la dejará botada como lo hizo su padre conmigo. Tienes que calmarte, amiga. Todos los hombres no son malos, gracias a Dios. Y Andrea ha tomado una determinación. Él la ama. Y no tenemos derecho a cambiar la vida de nuestros hijos. Amor. Gracias. ¿Estás triste, chiquita? Un poco. Estoy pensando en mi mami. Tiene que estar súper decepcionada de mí. Mira, nosotros tomamos una decisión. Queremos vivir juntos, tener ese bebé. Ella se opone a todo. No creo que deberías contar con ella. O por lo menos no complacerla tanto. No te preocupes. No creo que ni siquiera quiera volver a verme. Bueno, bueno. Vamos a comer un poquito, ¿ya? Eso te va a hacer mejor. Vamos, come. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola, mami. Mami, ¿estás brada conmigo? Limita, háblame, por favor. No te quise contar nada porque no quería decepcionarte. Mamá, háblame, por favor. Andrea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, tuve una pesadilla. Bueno, ven, vamos a acostarnos. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Nada. Mamá, dime, ¿qué te pasó? Laura, hola. ¿Está contigo, Andrea? No, no. Pasó conmigo toda la noche, pero cuando desperté ya no estaba aquí. No, no creo que se haya ido donde su madre. Estaba muy molesta con ella. Por favor, si sabes algo, avísame. Ok. No sé. Hola, mami. ¿Por qué has vuelto? ¿Puedo entrar? Pasa, mamá. Pasa, pasa. ¿Qué te hizo ese hombre, hija? Si tú eres mi princesa, siempre he estado orgullosa de ti. Además, ese tipo, ¿qué te puede ofrecer? Piensa, amor, cómo sería tu futuro con él. Ni siquiera es un profesional. No más que un vulgar locutor de radio que sabrá cuatro cosas de fútbol y de rock. Lo único que nunca quise que te pasara es lo que me pasó a mí, amor. Que te encontraras con un sinvergüenza que te embaucara y perdieras todas las oportunidades que tienes en la vida. Andreita, con esa cara y ese cuerpo, podrías tener mil hombres a tus pies. Perdóname, mami. ¿Y qué saco perdonándote ahora? ¿Cómo solucionamos esto? Tienes 19 años y estás embarazada. Es lo peor que te pudo pasar en la vida. Tienes que hacer lo que te pido, Andrea. No sé, mamá. Entiéndelo, amor. Solo me importa tu porvenir. Es que Javier y yo sí queremos tener este hijo. Ay, amorcito, dentro de unos años vas a tener todos los hijos que te dé la gana. Pero ahora no es el momento. Te espera un futuro luminoso. Tú te lo mereces. Vamos a hacer una cosa, amor. Si ganas ese concurso, no puedes tener ese bebé. Tienes que abortar. Pero si lo pierdes, puedes tener ese niño, ¿sí? ¿Qué quiere usted de aquí? Buenas, está Andrea. ¿Es usted un...? ¿Dónde ha metido a mi hija? ¿Dónde la tiene? Yo no sé dónde está. Lárguese de mi casa, quiere. Señora, por... Lárguese. Tienes unas ojeras horribles. Menos mal que traje el corrector. No olvidaste nada, amor, ¿no? No sé, mamá. Tú hiciste las maletas. Pero sonríe, amor. Vas a ser la nueva teen star del Ecuador. ¿Eso no te alegra? Sí, mamá. Entonces cambia esa carita, ¿vamos? ¿Qué pasa, mujer? ¿Dónde está Andrea? Todo está bien. Me acabo de dejarla en el camerino. Piensa bien lo que vas a hacer, Marta. Ella está embarazada. No puede participar en este concurso. Hemos llegado a un acuerdo. Si ella gana, va a abortar. Y si no, puede tener el niño, ¿no? Ya veremos de acuerdo lo que quieras. Mujer, ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia hija? Yo no quiero que sea una madre soltera y sufra como yo, ¿lo entiendas? Bueno, ¿y por qué tendría que sufrir? A ver, ¿por qué no puede ser feliz con este muchacho, Javier? Que me parece bueno y la ama. Ningún hombre vale más que un porvenir asegurado. Te equivocas. Déjala que decida su vida. Porque tarde o temprano te lo va a reprochar. Me lo va a agradecer, ya verás. Un aborto es peligroso, Marta. Además, por un concurso ridículo. Una corona de papel. Piensa lo que quieras. Yo voy a ayudar a mi hija a maquillarse. Tú entra al teatro y espérame. Y guárdame puesto, ¿sí? Arréglate el cabello de los lados, mi amor. Se te ve linda así con el cabello recogido. ¡Bienvenidos a la elección de Misty Nassar! Como ustedes saben, la gran obra de este concurso se ha regalado a representante Misty Nassar, en la ciudad de Mónaco. Y tendré el nombre de su vida a la fiesta en Pesús y Maragela, en la muchísima localidad. La reina de la Misty Nassar 2003-2004! ¡Bienvenidos a la elección de Misty Nassar! ¿Me escuchaste, mi amor? En Fioriano estaremos en Mónaco, tú y yo. ¿Aló? Javier. Te hablo una amiga de Marta y Andrea. Sí, claro que sé dónde está Andrea. ¿En el teatro? Exactamente. Su mamá la está obligando a participar en el concurso. ¿Tiene que estar? Debes venir, me parece. Te tengo que colgar. Hasta luego. ¿Ya tienes los puestos? Sí. Ya empiezan, vamos, vamos. Sí. Porque hoy no solamente elegimos la belleza, sino también el talento que caracteriza... Vamos, Andrea, ya deberíamos estar en los afores del teatro. Ya voy, espérame un rato, ¿ya? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? No, estoy bien. Ay, pero ponte bien, Andrea. Si tú eres muy linda, tú sabes que vas a ganar. Mírame a mí, yo estoy contenta de estar en este concurso. Oíste que no tengo mucho chance. ¿Y quién dice que yo quiero estar aquí? No te entiendo. Yo tampoco me entiendo. No sé qué es lo que hago aquí ni qué voy a hacer después con mi vida. Vamos a irse a crear presentación y no sé qué es lo que pasa. Pero antes vamos a empezar a recordar las autoridades que conforman el turno de... No esperamos más. Vamos a recibir a las doce chicas que representan a las regiones. Apúrate, Andrea, ya debemos salir. y regresen a los ríos. Adiós. Buenas. ¿A dónde va? Solo un minuto, jefe. Voy a saludar a mi novia, es algo. No puede pasar, señor. Por favor, no sea así. Le prometí que iba a venir más temprano, pero por el tráfico no pude venir. Por favor, no sea así. Le juro que si no entro, me termina. Un segundo. Está bien, pero no se demore. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Carla Tinoco. Y me presento muy orgullosa. A mi querida Machala. Andrea, amor, ya llegué. Mírame, soy yo, Javier. Mírame. Andrea. Ven, ven conmigo. Vamos a la casa. Ven. Ven, vamos. Tranquilo. Nunca había pasado una vergüenza semejante. No, no. Marta, tranquilízate, por favor. Mira, escúchame. Tú sabías bien que ya no quería participar. Debiste prever algo así. Tú me viste parada, haciendo el papel de... ...lo odiando para que Andrea nunca salga, pero me la paga. Te juro que esta me la paga. Marta. Marta, tranquila, por favor. Escúchame. ¡Andrea! ¡Hija! ¿Qué haces? Suelta a mi hija, déjela. Oiga, ¿qué pasa usted con mi hija? Bájate. Hija. Ábreme, Andrea. Por favor. ¡Suéltela, auxilio! ¡Estás secuestrando a mi hija! ¡Basta, por favor! ¡Suélteme a mi hija! ¡Auxilio! ¡Esta hombre quiere secuestrar a mi hija! Marta. ¡Suéltame! ¡Andrea, ablájate! ¡Andrea! 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 ¡Amri! ¡Andrea! ¡Andrea! Gracias por ver el video.